Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios y vámonos con la información de espectáculos. Hoy se presentó en un programa de televisión por la mañana, Azalia, la negra. Esta ex Big Brother que destacó en Televisa por esta participación y que ahora se hace notar nuevamente por decir que Lupita Jones fue una mujer que la extorsionó y fue mala persona y maltratada por ella. Así lo dijo, lo publicó en un tuit. Usted lo recordará que aquí se lo comenté. Pues todos opinamos al respecto, pero principalmente el público me cuestionaba. Angélica, ¿le creemos? Si ella tiene un carácter fuerte. ¿Cómo es posible que no se enfrentó a Lupita Jones? Otros me escribieron, Lady Polanco no se defendió. ¿Cómo es posible esto? Sí, que ver para creer. Pues esta mañana a mí me sorprende que se presenta en el programa de televisión y dice que definitivamente hace y alza la voz porque tiene una hija mayor de edad de 18 años y que ella no es que quiera colgarse o quiera hablar contra Lupita después de 20 años que pasó esto, sino todo lo contrario, que ella se está sumando a las voces de las ex participantes de los certámenes de belleza porque dice ahorita que hay una ola de apoyo a la mujer, por eso es que me sumé apoyando a la mujer. Pero realmente no escuché un comentario donde los mismos conductores le cuestionaran qué fue lo que pasó, en qué año tú participaste, cómo fue que entraste, cómo se dirigía ella contigo, cómo era ese maltrato, por qué dijiste del maltrato y extorsión, a qué en específico te refieres. Pues lo único que dijo ella, porque no se lo preguntaron, ella dijo solamente voy a comentar que la extorsión fue no directamente de Lupita Jones, fue de una de sus colaboradoras más cercanas y le preguntan si se llama, sabe el nombre y ella dice Carmen, no supo decir el nombre completo. Y además dice que no lo hizo directamente Lupita Jones, que Lupita no la extorsionó, que fue esta persona que se acercó a su mamá cuando estaban ya decidiendo cuáles eran las finalistas, que le dijo, si usted señora quiere que su hija quede en los últimos lugares, o sea en las finales, no le garantizo que gane, que sea el primer lugar, pero si usted quiere que su hija quede como las finalistas, pues tiene que dar una cuota, tiene que pagar. Que la mamá dijo, no, 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 yo no voy a dar ni un solo peso, yo no, yo no voy a dedicar dinero a esto, ya si gana que bueno y si no también que bueno. Pero miren, por eso también es importante que cuando uno usa una red social, cuando uno habla frente a la cámara, cuando tiene oportunidad de hablar, sea transparente y decir las cosas como son. Ahora, ella está diciendo que no fue extorsionada directamente por parte de Lupita, que fue una persona cercana a Lupita. Mi pregunta es, ¿esto lo sabría la misma Lupita Jones? ¿Qué pasó? Lupita Jones mandó a esta mujer llamada Carmen, según Asalia, a que pidiera dinero. ¿Por qué Asalia después de tantos años, 20 años, decide hablar? Dice que en un principio tenía miedo, que ella quería que ser parte de Televisa, que su sueño era ese y por tal motivo decidió mejor callar y no decir absolutamente nada. Ahora, ¿a qué maltrato se refería? Porque tampoco fue, fue concreta. Nada más dice que las, les pedía que comieran almendras y lechuga en todo el día. Almendras y lechuga más agua. ¿Qué significa eso? Mala alimentación, descompensación. Mujeres que pueden desmayar en cualquier momento, ¿no? Pero es muy grave como para callarlo. Si tú estás entrando a un lugar en donde supuestamente te vas a sentir expuesta a los medios de comunicación y ahora todo mundo está refiriéndose a eso, ¿por qué escribir en tu Twitter? Extorsión y maltrato. Y ahora dice que no, que no fue Lupita directamente, que fue una persona de su equipo. El maltrato que ella cayó porque quería participar en Televisa teniendo un lugar. Y miren, yo les voy a decir una cosa, yo no tengo nada personal con nadie, con nadie, ni con Lupita, ni con Asalia, ni con las chicas. Mi labor y mi objetivo es informar. Y también hacer una editorial sobre los temas de espectáculos. Pero considero que si vas a agarrar un medio de comunicación, sea tu Twitter personal, hay que decir las cosas como son y de frente, tal cual. Y esto del carácter, el carácter uno lo va teniendo incluso más fuerte, pero sobre todo con los años. Algunos tienen más conciencia de cómo expresarse y qué hablar. Hay otros que no la tienen y nada más actúan así, ahí se va a ver qué resulta. Pero Asalia también destacó, y el público, lo tengo que decir tal cual, porque el público lo sabe. Ella nos ha caracterizado por ser una perita en dulce, que ha tenido un carácter fuerte, sí, que ha insultado gente, sí, que en Polanco, por eso le pusieron Lady Polanco, por cómo tiene una lengua bastante suelta, sí. Mi pregunta es, ¿por qué no sueltó la lengua? ¿En serio tenía tanto miedo 20 años atrás cuando era una joven que quería crecer? Yo se los digo a título personal, porque también soy mujer, trabajé muchos años en Televisa, pero uno cuando tiene valores, cuando tienes conciencia de qué quieres, a dónde vas, y no importa si tienes 18, 20, 40 años, 50, vas por tus ideales y no rompes o no te quedas callado porque hay que me van a decir o qué me va a pasar. Creo que no. Lo haces y lo dices porque tienes moral, porque tienes conciencia, porque no van a pasar encima de tu persona, porque te defiendes. Si un niño, un niño siendo niño, con toda su inocencia y transparencia, cuando hay algo que no quiere hacer, hace berrinche y no lo quiere hacer, no lo quiere hacer y no hay poder humano que lo obliga a hacerlo. Es verdad. Entiendo a las mujeres que hoy pues han mantenido calladas por este tema, ya sea de miedo, de no sé cuál sea el pánico por el cual no levanten la voz en ese momento que les sucede esta atrocidad, sea cual sea, pero vale mucho la pena que las mujeres que hoy me miran y me escuchan construyamos esta sociedad a los niños para que niños y niñas se cuiden, se respeten y se valoren y los adultos no pasen por encima de ellos. Los adolescentes también se suman, se construyan y se valoren y la gente perversa no pase por encima de ellos. Y también nosotros, nosotras como mujeres adultas, nos valoremos, nos respetemos y nos vamos a tener amor propio para que no pase cualquiera y encima de ti, sea quien sea, sea quien sea. Entonces, usted opine y dígame qué le parece esta información en donde hoy Asalia se sienta en un programa de televisión y habla sobre el tema. Aquí siempre se los he dicho, hay que hablar con pruebas y las cosas como son, hay que decirlo transparente y tal cual. El discurso de Asalia se los comparto, eso fue lo que dijo y usted suéltelo aquí. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo soy Angélica Palacios, te agradezco mucho que me acompañes a mi canal de YouTube, Multimedia 7, para que estés informado de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Pero también te quiero agradecer a todos los que ya se suscribieron a mis nuevos canales, ¿por qué los creé y los gesté? Pues porque usted sabe que hay gente que no le gusta lo que yo suelto a veces aquí. Y entonces, algunas de esas personas, como la gente que me sigue directamente de algunas televisoras, que ya se manifestaron quiénes son y usted los conoce, cancelaron mi transmisión en vivo. Por eso hay un nuevo canal que se llama Suéltalo Aquí en YouTube, que es mío, y mi canal que lleva mi nombre, Angélica Palacios Real, también aquí en YouTube. Te pido por favor que te suscribas, porque en breve voy a tener transmisiones en vivo, y me dará mucho gusto que me acompañes, porque hay sorpresas, muchas sorpresas. Fin de año, termina 2020 y nosotros trabajando para usted. Le mando un beso, que tenga un gran día. Hasta la próxima. Adiós.